¿Sabías que el animal más pesado de la historia es peruano? Hace 10 años, en un día caluroso en el desierto de Ica, en Zamaca, el paleontólogo Mario Urbina se topó con unos huesos inmensos. Cuando sus colegas vieron los fósiles, pensaron que se había confundido con unas piedras, ya que no había al momento registro de mamíferos de tal tamaño. Sin embargo, hace unas semanas, después de años de estudios, un equipo internacional de científicos ha confirmado que dichos restos pertenecen a una nueva especie de ballena que vivió hace 40 millones de años en la costa peruana. La bautizaron Perucetus Colossus. Cada una de sus vértebras pesa 150 kilos y se estima que podría haber pesado de 200 a 300 toneladas. La ballena azul, el otro animal más pesado que conocemos, pesa 150 toneladas. Como sus huesos son tan densos, vivía en aguas poco profundas, cerca de la costa. Este hallazgo sugiere que los cetáceos alcanzaron masas extremas 30 millones de años antes de lo que se pensaba. Este hallazgo evidencia que todavía queda mucho por aprender sobre la historia de nuestro planeta. En las palabras de su descubridor, es como haber encontrado a Godzilla. Godzilla ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.